Hey, buenas a todos gente, yo soy Volquillo Estamos en un nuevo vídeo de Stamble Guys Y bueno, hoy os vengo a traer Una nueva, o sea, un sorteo Que vamos a hacer, y nada Una persona se va a ganar 1200 Gemas y 500 tokens Mucha suerte a todos, y vamos con el sorteo Bueno gente, ya estamos por aquí Y nada, os voy a contar Bueno, os voy a contar, no, este vídeo es un poco De relleno, porque vamos a Hacer el sorteo, por fin, quería hacer Un vídeo aparte, ya que hice Tantos vídeos patrocinando el sorteo Pues ahora lo hago, dando al ganador Nada, muchísima suerte A todos, y vamos a Vamos a ver primero Que tocan esta ruletita, voy a bajar El volumen, que no quiero tampoco Que me spamee un poquillo Y bueno, ruleta pixelada Que no sirve de nada, pero bueno Me podría gastar en una tirada Podría comprar en una tirada Pero es que tampoco es que me guste La skin, pa' que mentir Pero bueno A ver, está guapa, pero Y nos aparece el monopolio Efectivamente Gente Vamos a jugar al monopolio aquí Bueno, creo que podemos jugar y todo Pero como que Como que creo que en un vídeo No queda muy bien Jugar el monopolio Hay que decirlo Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver si carga el vídeo Porque Queda poco para terminar Quedan 10 segundos, creo Bueno, 10 segundos no Quedaban 5 O así Sí, efectivamente Vamos a darle para atrás Y nada Vamos a ver qué pasa Vale Vamos a ver Nada Se pasa De verdad Tremenda F No nos toca nada No nos toca nada En esta ruleta Creo que ahora es más estafa Que antes O sea Ya ni se me acerca Ya ni se me acerca Pero bueno Vamos a ver Vamos a darle por aquí No, no le vamos a dar a Laser Dash Vamos a darle mejor A Block Dash Legendario Que por cierto Todavía me queda un cacho para Para coger y ganar Para ganar todo el pase Para completarlo Pero bueno Vamos a ver Block Dash Legendario Vamos a ver qué pasa en esta partidita Y nada Vamos a ver Vale Vamos a tirar para atrás Por cierto Las dos estelas Con las pisadas Quedan muy bien Las estelas de las skins Con las pisadas Quedan bastante Pero que bastante guapas Hay que decirlo Por cierto Una de mis skins Favoritas Estas yo creo Y mira que no me gustaba Pero Pero ahora sí que me gusta Es que es una locura O sea Ojalá sacase más skins así Con esta estela Bueno le acabas de hacer un body A ese pobrecito Pero bueno NFS ¿Nos vamos a cargar a alguno? Pues no lo sé Igual se nos carga A nosotros Pero bueno Vamos a ¿Vamos? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que no me salvo ¿Qué estoy haciendo? De verdad Todas las partidas Que juego últimamente Las manqueo mucho Pero bueno Vamos a ver Literalmente aquí Ganas que más Gratis ¿Cuántos ganas? 15 25 Eh 40 60 100 Vaya locura 200 260 65 Ganas bastante Pero que bastante bien Creo que renta más Completar el pase ese Y aunque pierdas todo Es igual te renta No lo sé Con 200 y pico Con 260 Daría para 23 No 23 no Para 13 partidas Bueno Creo que no Creo que no Pero Pero bueno Vamos a ver Vale Vamos por aquí Y nada Vamos a ver Bloque de asil legendario Vamos a darle aquí Una partidita Vamos a ver Lo que pasa Vamos a ver Vale Vamos a ver Vamos por aquí Vamos a darle Vamos a intentar Darle un puño Quiero eliminar a alguien Pero bueno Recordad que el vídeo Es de un sorteo O sea Que tampoco me tengo Que enrollar mucho Por aquí Uy No me lo puedo No me lo puedo creer Que estoy haciendo De verdad Que estoy haciendo Que tremendo Que barbaridad De verdad No sé que estoy haciendo Los vídeos Pero bueno 1680 Que pirizan Madre mía Me falta muchísimo Todavía en realidad Pero bueno Vamos a jugar otra partida Que creo que esta Ya ni la terminaré Bueno No debería haber jugado Otra partida Debería Haber ido Debería haber ido A otra A otro modo de juego Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Que pasa en esta partida Y Y nada Ojalá Podamos 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 Hacer lo mejor Que podamos Bueno Podamos Hacer lo mejor Está un poco Más dicho Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Vale Ojo Uff Que pena Que no se hiciera La salvada Corazón eléctrico Este no es hacker Está el corazón De eléctrico Actualmente En el juego No lo sé No sé Hasta qué punto Estará Pero bueno No sé Si está el corazón Eléctrico Ahora que pienso Pero bueno Pero bueno Ya vamos a ir Con el sorteo Gente Con el sorteo Que bueno Lleva bastante Sin hacer Otro sorteo Y nada A principios de cada mes Haré un sorteo De 1200 semas Más 500 tokens Seguramente Porque Me renta Creo que Vale bastante la pena Merecerá bastante la pena Y si le dais apoyo A los vídeos Pues Lo seguirá haciendo Yo creo Pero bueno Vamos a ver Vamos a ir directamente Ya Con el sorteito En cuanto cargue La siguiente partida Que tengo bastante hype Porque A ver a quién le toca Si le toca Algún seguidor mío Bueno Lógicamente Tendrá que ser seguidor Pero me refiero De los fieles Y de los que De los que me llevo De los que conozco Pero bueno Ya vamos a comenzar Con el sorteito Por aquí Gente ya estamos Por aquí Y nada Vamos a hacer el sorteito Número de suplentes Uno Como veis Este es El Eh Vídeo 141 comentarios Podrán Utilizarse Para hacer el sorteo Elegir ganador Y vamos a ver Que pasa Ganador Eh Warner Pack No me lo puedo creer Mi pony No tengo gemas Encima no me dio Like Aparte no me puso nombre F Forti Warden Pack Y ahora toca de suplente Hola crack ¿Cómo estás? Tu canal está re épico Te dejé me gusta Te dejé like Lloviendo Hay tanta gente Se compra la Stumble Pass Y yo nunca lo tengo Felicitaciones Pues hermano Muchísimas Eh Mis enhorabuenas Muchísimas gracias Por haber participado Y Y nada Te lo mereces Y Espero que te puedas Comprar el paseo Espero que estés viendo Este vídeo Pero bueno Tampoco pasaría nada Ahí te copio el nombre Y espero que esté bien Lumi Que crack Ya tienes la oferta comprada Ya no aparece por aquí Y nada Gigi es por ti hermanito Eh Enhorabuena Por ti Y nada A los demás Espero que os haya gustado el vídeo Y pronto Nuevos sorteos Nos vemos En el siguiente Chao Ha 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 ¡Gracias!